Ante los constantes accidentes de tránsito que se presentan en el sector de la Carrera 12 con Calle 30, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Girasoles hizo un llamado al Secretario de Movilidad de Buga. Debido a los accidentes de tránsito que se registran a diario en la Carrera 12 con Calle 30 al norte de Buga, el cual cubrió la vida de una persona de la tercera edad, el presidente de la Junta de Acción del Barrio Los Girasoles hizo un llamado al Secretario de Movilidad del municipio. Yo le hago el llamado para unos reductores aquí en la avenida 30 con 12, yo la otra vez lo traje a él para que él viera la problemática y él me dijo a mí que esto era una vía muy rápida, y le propuse que por qué no colocaba unos semáforos, porque por aquí siempre hay accidentes a toda hora. Los habitantes de este sector manifestaron que son constantes los accidentes de tránsito que se registran en este lugar de la ciudad debido a la imprudencia de los conductores. Por aquí pasan esas mulas y esas mulas pasan en pura hijo de madre, las motos, carros, aquí la gente no respeta todo este pedazo. Y los niños salen a estudiar por la mañana, salen a estudiar por la mañana y hay una problemática para que los niños pasen para irse a estudiar. Eso se ve en los niños amontonados aquí, ni forma de poder pasar. ¿Por qué? Porque los carros pasan en una velocidad increíble. Según lo expresó el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Girasoles, estas inquietudes fueron trasladadas al Secretario de Movilidad del municipio, quien al parecer le habría manifestado que sobre la avenida 30 no se podrían instalar los reductores de velocidad porque dicho sector es una vía rápida.